Romantic francés, yo mucho ¡Hola a todos! Francés, amor, amor, etc. Romance, ¿qué piensas? Hoy en francés, romántico francés, ¿qué piensas? ¿Qué preferís uno de mi chiquito? ¿Qué es lo que tengo aquí? ¿Qué es lo que tengo aquí? ¿Tu has de bello? ¿Te has de bello? ¿Tú has de bello? No es cierto. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Qué es lo que hiciste? ¿Mi pequeño bebé? Mi pequeño bebé. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Tú eres hermosa. Tú eres hermosa. Serre-me. Serre-me en tus brazos. Embrasse-me. Embrasse-me. ¿Quién eres? Tú eres hermosa. 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 Tú me manques. Tú me manques. No. Me encanta. Te amo. 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 Adiós.